Impactado. Estaba impactado, no puedo creer realmente. Quiero decir algo y quiero ser muy puntual en esto. Primero, permítime decirte algo. No puedo creer cómo tenés la cara, Mariano. No lo puedo creer. Yo tampoco. ¿Esto fue a causa de lo toqui? Sí. Lo toqui me desfiguró. Él me inyectó, hice la biopsia y me inyectó aceite de motocicleta en la cara. Yo tenía aceite en las cejas, en los párpados y eso se estaba cayendo. Gracias a Dios, el doctor San Pietro lo pudo sacar, pero me dijo, te lo puedo sacar, pero en toda incisión va a quedar una cicatriz. Cuando mandamos a hacer la biopsia y vimos lo que era, y eso se me estaba metiendo en el ojo. Yo tengo lentes de contacto, porque si no los tengo no veo, Flor. Yo me tocaba y sentía bolsas de líquido alrededor de los ojos. Ahora ya me las sacaron. Todo eso era todo ese aceite que él me había inyectado, con el afán de hacer los ojos más rasgados. ¿Y qué dijo que te iba a poner? ¿Qué iba a colocar? Él me dijo que era metacrilato. Igual el metacrilato también fue lo que trajo él. No, no, porque no es la confusión. El metacril es para poner en pequeñas dosis. En pequeñas dosis. Y en gringuitas así. Claro. Que yo me desperté en medio de una cirugía con él, no me anestesió bien. Y yo estaba dormido y empecé a sentir, ay, 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 dolor, dolor, dolor. Y sentía como, viste, cuando pinchás una salchicha, crá, crá, crá. Y me empezó a meter eso por todos lados. Y me llenó la cara. Y a mí a los dos años se me empezó a hinchar así. ¿Cuánto tiempo, digamos, cuánto hace que lo conociste a él y cuándo te empezaste a atender con él? Y yo lo conocí en el 2012, luego de Soñando por Bailar, que era cuando él operaba a todos los famosos. Sí, Silvina fue 2010, creo. Sí, por ahí también. Pero porque no le pagábamos un peso. Aníbal nos decía, no digan que no pagan. No te pagábamos, Aníbal. Nunca le pagaste. Nunca le pagué. Todo lo que te hiciste, nunca le pagaste un peso. Ni una moneda de un peso. Jamás. Y me hizo todo. Y cuando yo le pedí explicaciones con mi abogada para que me diga qué me había puesto, me negó que me había operado. Me dijo, acá solo te pusimos hilos tensores. Mariano, aguardame un segundito porque tengo que hacer unas ventas, unos PNT, pero necesito verte la cara de cerca. Necesito verte porque no puedo creer, perdón, esto, porque yo te conocí allá hace muchísimos años en ese Bailando y no puedo creer cómo te dejó. No, no, no puedo creer. Mariano, te juro que es impresionante. Impresionante. Y después de eso yo tampoco no puedo entender el video de este hombre. Directo. Sí, no puedo creer. Igual estás en las, digo, Gustavo San Pietro en las mejores manos. Sí, es una eminencia y se está ocupando perfectamente. Pero Mariano, es impactante. Es impactante. Y yo no quería esto. Yo fui porque quería sentirme bien. Yo fui porque quería sentirme una persona normal y porque tengo una historia detrás.